37 minutos de la primera parte de River, 24 en modo empatan 0 a 0 aquí en el gol de la hora, creo que bajó un poco la intensidad del fútbol roto y larga ya los voy a estar consultando a los comentaristas vino para el que aquí pueden dar, vino para el que aquí pueden dar vino para el que aquí está, y está, y está ¡Gol! 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 ¡El segundo Morales! ¡El Caco Morales! ¡Donde tiene que estar! ¡Media luna y corazón del área le filtraron la pelota! ¡Allí entró Morales! ¡Allí se sacó un hombre de arriba! ¡Allí lo esperó a Vidal para definir Mancita! ¡Es el par izquierdo cabecero del velógrafo! 38 minutos de la primera parte ¡Tacuarembó 1! ¡Ribera 0! ¡Carlos Morales un brazo! ¡Gol! ¡Lazo de camisas! ¡Camisas ir! ¡La serviza artesanal de Tacuarembó! ¡Una pelota de gol le pone a Carlos Casco Morales el goleador! ¡Llega ahí! ¡Se mete como puñalada! ¡Entre la defensa de Rivera se abrió el cerrojo en la noche del Goyenola! ¡Defina ante la salida del arquero! ¡Tacuarembó 1! ¡Ribera 0 en el clásico! ¡Apareció el Caco Morales con su característica en su juego en el área y definiendo y encontrando lo suyo Barrión! ¡Tenía que caer, tenía que llegar y quién mejor que Caco Morales para abrir este marcador! ¡Muy buen pase! ¡Voy a destacar el pase de la Oveja! ¡Muy buen pase entre línea! ¡La diagonal perfecta de Molares! ¡Que después letal en ese mano a mano! ¡Por suerte lo pudo meter en la tercera! ¡Y vamos arriba del taco! ¡A 1-0! ¡Y pelota en medio! Lo marcábamos por acá con el que era muy activo el Chorita de los Santos en este segundo tiempo había sido los principales protagonistas que tenía el conjunto rojo y blanco por el sector izquierdo del ataque de los de Evercolmanes fue en velocidad, enganchó los paulianos ¡Claro! Estaba muy cerca el sanducero Schneider y la oportunidad para el segundo gol de Tacuarembó ¡Agustín Coito para darle! ¡Atención Tacuarembó! ¡Va a dar la orden al árbitro! ¡Tacuarembó! ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tacuarembó! ¡Agustín Coito! ¡Gol de Tiro Pedal! ¡Lexco Leco Bajo! ¡Contro un palo! ¡A dormir al fondo de las redes! ¡29 de la segunda parte! ¡Tacuarembó! ¡Rivelacero! ¡Golazo de camisas! ¡Camisas Vir! ¡La cerveza artisanal de Tacuarembó! Hacía mucho más el rojo y blanco para llegar al segundo para aumentar la diferencia en un partido que lo tiene ¡A Tacuarembó como principal dominador! ¡Allá apareció el Yonita! ¡Lo bajaron el penal! ¡La agarró Agustín Coito! ¡Y la mandó al fondo del arco! ¡Amplía la diferencia el conjunto Tacuarembóense! ¡Celebra toda la gente que se acercó! ¡Al Raúl Goyenola al entrar al equipo! ¡Tacuarembó está ganando el Clásico por 2 a 0! ¡Juventud pero experiencia y categoría de Coito para patear un penal en esta clase de partidos, Barria! ¡La verdad que sí! ¡La verdad que me sorprende cantidad! ¡Eso habla de la personalidad de Coito! ¡Eso habla de que el tipo tiene claras las cosas! ¡Quiere ayudar a la selección! ¡Y quién es mejor que con acción! ¡Garrar un penal en un Clásico no es poca cosa! ¡Y bueno, lo hizo Coito y lo paseó con una tranquilidad! ¡Con una experiencia! ¡Totalmente! ¡Totalmente! ¡Como con 10 años de selección! ¡La verdad que me parece muy buen jugador Coito! ¡Una de las figuras de hoy también!